Hablemos de atracos inmobiliarios. Hablemos de ISPOL, nuevamente ISPOL a la palestra. La defensa ha accedido a un contrato de 14 millones de dólares gracias a su equipo de investigación coordinado por Mercy Castro. Estos 14 millones se utilizaron para la construcción de 200 casas en Monte Cristi, que hoy están en abandono. Gracias por ver el video.